Hola, bendiciones para todos. Mil gracias por estar aquí. Amigos, estoy muy contenta, muy contenta. Ya somos 500 suscriptores. Mil gracias porque independientemente como te hayas suscrito, de verdad muy agradecida por ese apoyo. Mil gracias por los comentarios, porque también para mí son una motivación. Esos comentarios lindos me motivan a seguir subiendo videos y esos comentarios que son como críticas me ayudan a mejorar, me ayudan a hacer mejor cada día mis videos. Así que miles de bendiciones. Les mando un abracito y de verdad muy, muy agradecida. Hoy vamos a trabajar con la planta orégano. Esa hermosa y beneficiosa planta para nosotros. Recuerden que este canal es de jardinería, de naturaleza, de recetas con plantas, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, el medio ambiente. Si te gustan esos temas, te invito a que te suscribas, que actives la campanita y de verdad me apoyes en este proceso. Bueno, amigos, no siendo más, empecemos. Bueno, mi gente querida, hoy, como les había dicho en el video, vamos a ver las propiedades, los beneficios que tiene esta planta. Amigos, esta planta está cargada de muchos nutrientes y como tiene tantos nutrientes, es muy beneficiosa para nuestra salud. Mira, quiero mostrarte esta planta orégano. Si la tienes en casa, te invito que la conserves, que la reproduzcas, que la cuides, amigo, porque tienes un tesoro en casa. Esta planta orégano. Esta planta está cargada de hierro, de calcio, de potasio, de manganesio. Amigos, tiene vitamina A, vitamina C, vitamina K. Mira, mira, te estoy mostrando muy bien la planta para que la detalles. Tiene un olor muy rico. A mí me gusta. Es un olorcito fuerte, pero a mí me agrada este olor. Mira, mira, qué hermosa. Ya está para trasplantar. Vamos a hacer un video donde la vamos a trasplantar y cuáles son los tips para mantener esta planta súper verde, mantener esta planta súper sana y hermosa, ¿cierto? Bueno, entonces, mis amigos, hoy les tengo el orégano fresco, que es este, y también les traigo la presentación del orégano seco. Cualquiera de las dos presentaciones te sirve para hacer el té, porque en el té es donde más vamos a ver los resultados más pronto de... O sea, es donde vamos a ver los resultados más pronto para nuestra salud, es en el té. Entonces, el té lo puedes hacer con la planta o con orégano seco. También esta planta es muy aliada para nuestra cocina. ¿Por qué? Porque también con ella podemos hacer esos guisos, esos sudados, para ensalada. Esta planta es un aliado en nuestra cocina. Es muy rico cocinar con esta planta, con estas hojitas de esta planta, de verdad, y también nos está llenando de muchos beneficios. Así, amigos, que vamos a hacer el té. Vamos a hacer el té de las dos maneras, de así fresquito y seco. Voy a hacer dos té, porque vamos a usar uno para una cosa y el otro para otra. ¿Listo? Entonces, acompáñenme. Bueno, entonces, para hacer el té de orégano, necesitamos de... fresco. Para hacerlo fresco, vamos a arrancarle tres hojitas. Vamos a arrancarle tres hojitas a la planta. Tres hojitas. Vamos a arrancarle estas tres hojitas. Míralas, son dos pequeñas, una grande. Si son así grandes, yo creo que con dos es suficiente, pero así arranqué tres hojitas. Entonces, vamos a hacer el té de orégano en una taza y media de agua. Una taza y media de agua. Vamos, estas cositas hay que lavar. Usted sabe que todo lo que se va a consumir hay que lavarlo muy bien. Entonces, yo las voy a lavar y procedamos a hacer el té. Bueno, entonces, vamos a agregar... Miren la taza. Esta vamos a agregar una taza. Una taza y media. Vamos a agregar una taza y media. Vamos a agregar los oréganos previamente bien lavados. Los vamos a agregar. Vamos a dejar que ella empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, dejarla cinco minuticos para que suelte todos esos beneficios. Y aquí vamos a tener listo nuestro té. Ahora vamos a hacer la de orégano seco. Para hacer el té de orégano seco, también vamos a usar... Vamos a tomar una taza y media también. Una taza y media. Y vamos a tomar una cucharada. Una cucharada de orégano seco. Miren, una cucharadita de orégano seco. Y también lo vamos a dejar que hierva, dejarlo cinco minutos para que suelte también toda la sustancia. Bueno, aquí ya está hirviendo el orégano, el té de orégano. Amigos, este té se ayuda a controlar la diabetes. La diabetes tiene potentes propiedades antibacterianas, o sea que puede ayudarnos a defender el cuerpo de esas bacterias malas que pueden afectar nuestros intestinos, la piel y entre otras. Dice, desintoxica el cuerpo, fortalece la salud digestiva por su alto contenido de fibra. Tiene propiedades antiinflamatorias, aumenta los niveles de energía, porque tiene muchas propiedades de hierro. Acá está el té de orégano seco. Amigos, este té no lo pueden tomar mujeres embarazadas, ni latantes, ni niños menores de seis años. Listo. Este potente té de orégano tiene vitamina A, vitamina C, vitamina E y vitamina K. Recuerden que la vitamina K es como conocida retinol, que es un activo antienvejecimiento, indispensable para eliminar líneas de expresión, arrugas y genera colágeno. Entonces, por eso voy a, vamos a hacer estos dos, porque vamos a hacer uno para té y otro lo vamos a hacer como tónico para nuestra piel. Bueno, entonces aquí ya hirvió lo suficiente para que saque esa sustancia. También quiero decirles que el té de orégano activa el metabolismo, ayudando a quemar grasa y disminuye las molestias de colitis y cólico. Entonces, estando acá, ya lo vamos a bajar del fuego y vamos a dejar reposar. ¿Listo? Bueno, mi gente, entonces seguimos aquí firmes con nuestro té de orégano, que es muy beneficioso para nuestra salud. Bueno, entonces cualquiera de los dos, recuerden que hicimos los dos té, el de orégano seco y orégano fresco. Cualquiera de los dos se puede consumir, cualquiera de los dos es para nuestras comidas, cualquiera de los dos es para nuestra piel. ¿Listo? Entonces, este, así me quedó el té, se los voy a mostrar porque no tengo una tacita transparente. Miren el té cómo quedó. Si no lo quieres tan simple, le puedes echar una gotica de miel. Si no lo quieres tomar simple, entonces le echan miel. Pero este té, amigos, es rico. Lo tomas dos veces al día y verás los resultados en tu salud. Bueno, acá tengo este, que es un tónico. Así como se prepara el té, también se prepara el tónico. Este tónico es del orégano seco, te sale un poquito más oscuro que con el orégano fresco. Este tónico nos sirve para nuestra piel. Para las personas que tienen alné, como yo, que siento mucho alné, nos ayuda a secar, tiene antiinflamatorios, nos ayuda para el rejuvenecimiento. Recuerde que tiene vitamina A y la vitamina A es anti-envejecimiento. Tiene vitamina K, que es para la firmeza de la piel. Tiene vitamina C, que es para regenerar nuestra piel, nuestras células, regenera células. Entonces, amigos, ¿qué vamos a hacer en las mañanas, en las tardes, en la noche? Vea. Vamos a echar este tónico. Así, y lo vamos a dejar que se absorba, y cuando se absorba, ya puedes echarte ya lo que tu rutina de belleza. ¿Listo? Entonces, vea. Por todo, tres veces al día para refrescar. Y aquí, ¿qué estás haciendo? Le estás dando colágeno también a tu piel. Colágeno, porque como tiene todas esas vitaminas, como A, C y K, que todos son como para, es para la piel. Entonces, aquí tienes dos. O sea, que el orégano, amigos, es espectacular. Si que tienes esta planta, consérvala y cuídala. Ahí también compra orégano seco, haces tu tónico. Este tónico sirve para, para la semana. Ya, ya, no, haz poquito lo que vas a conservarte en la semana y listo. Lo metes a la nevera, se te conserva la semana. Ya de ahí, no más. De ahí debes de volver a hacer. Listo, entonces, el tecito. El té, dos veces al día. El tónico tres o dos veces al día, siempre que te acuerdes. Me he hecho mi tónico. Y listo. Aquí tienes esta maravilla de planta. Amigos, si te gustó el video, dale un like, suscríbete y nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!